El presidente municipal electo para encabezar Nopalucan, en el estado de Puebla, Félix Aguilar Caballero, le arrebataron la vida el día de hoy en una balacera. Félix Aguilar ganó la presidencia municipal de Nopalucan, Puebla, por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, con 2.394 votos, según datos del programa de resultados electorales preliminares, lo que representó el 22.6%. Sin embargo, Aguilar fue interceptado en la comunidad de Santa María Ixtiyucan el día de hoy, y poco después se reportó su asesinato como resultado de una balacera cuando dos sujetos lo acorralaron, y accionaron las armas en múltiples ocasiones hasta terminar con su vida. Almohadilla ahora barra vertical matan al presidente electo de Almohadilla Nopalucan, Félix Aguilar Caballero, fue ejecutado a bordo de su vehículo en el crucero de Almohadilla Nopalucan, Santa María Ixtiyucan. Almohadilla Puebla pic.twitter.com barra ql4 promica, Juan Carlos Valerio, arroba j carlos, Valerio, september 4, 2018 al excandidato a la gubernatura por el PVEM, Michel Chahín, lamentó el asesinato y a través de su cuenta oficial de Twitter pidió al actual gobernador de Puebla, José Antonio Galifayad, y al titular de la Secretaría General de Gobierno, SGG, Diodoro Carrasco, el esclarecimiento de los hechos y tomar cartas en el asunto. Me ha sentido pésame a la familia de Félix Aguilar, presidente municipal electo de Almohadilla Nopalucan quien fue postulado por el arroba pvm-puebla. Le pido a arroba tónigali arroba deodoro carrasco arroba fiscalía puebla el inmediato esclarecimiento de este terrible hecho. Michel Chahín, arroba Michel Chahín, september 4, 2018 por su parte, José Plachi Meneses, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla, confirmó la muerte del político de 60 años de edad, conocido como el tanque. Según informa El Sol de Puebla, Plachi Meneses no descarta que la ejecución del político del Partido Verde Ecologista de México esté relacionada con el robo a trenes y de combustible de procedencia ilegal, pues a Severa ya se tenía una línea de investigación. Escucha en arroba en Televisa Puebla la entrevista de José Plachi Meneses, subsecretario de la arroba ssp-puebla, donde da a conocer detalles del sensible fallecimiento del presidente municipal electo de Nopalucan. PIC.twitter.com barra 9 hjgm 52 vnq, Seguridad Pública Puebla, arroba ssp-puebla, september 4, 2018 con información del Popular y el Sol de México foto, especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.